sudor en combate ¡No quedará nada de ti! ¡Para mí! ¡Expersaos y me enteré! ¡No quedará nada de ti! ¡Vamos! ¡No quedará nada de ti! ¡Vamos! ¡No quedará nada de ti! ¡No quedará nada de ti! ¡A la batalla! ¡Suelte! ¡Muerte! ¡Rídete! ¡No quedará nada de ti! ¡No quedará nada de ti! ¡A la batalla! ¡No quedará nada! ¡No quedará nada de ti! ¡No quedará nada de ti! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pido la cabeza de ese cardo! ¡No si lo alcanzo yo antes, ceporro! ¡Dejadlo! ¡Hoy ya hemos vencido! ¡No! ¿Huchas por ese saco de carne, marchita? ¿Por Sigurd, el enfermo? Si Sigurd muere hoy, encontraré tu cadáver y me mearé en él. Como una plaga, traes a tus falsas deidades a esta tierra. Pero no sabes quiénes deciden realmente nuestro destino. Hoy decido yo tu destino, Sahón. Estoy listo para mi última travesía. Muéstrame que hay más allá. Cuando veas a tu dios, dile que te envío yo. ¡Han muerto! Estás herido, brother. Yo llevaré a tu hermano al campamento. Siempre fue el más rápido. Fue el primero en salir del útero. Y ha sido el primero en entrar en el Valhalla. Hasta la muerte ha llegado antes. Esta matanza es culpa mía. Tor me da fuerzas. Muchacho imprudente, te advertí que era demasiado arriesgado. Haya paz, Gudrum. Es Fulke quien merece vuestra ira, no Eivor. No has visto ni la mitad de mi ira. ¿Cuántos de mis hombres yacen ahora muertos por culpa de su sed de gloria? Conocíais el peligro tan bien como yo, Gudrum. Visteis una oportunidad y la aceptasteis. En efecto. La culpa es mía por haber depositado mi confianza en ti. ¿Qué ha ocurrido? Uva, Soma, llegáis en un momento aciago. Y demasiado tarde para ensangrentar nuestras hojas. Con este ataque esperaba tomar Porchester. Pero ahora Fulke está al corriente. No tengo intención de quedarme. Iré al oeste. Y pues, pero sabed que me estáis abandonando. Lo que debes abandonar es ese orgullo, cebacuervos. Aprende a escuchar a los más sabios. Eivor. ... ... ... ... ... Gracias. 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 Me alegra oírlo. Una vida sin reflexión no merece la pena. Esperaremos a nuestros aliados antes del ataque final. Hasta entonces, tenemos trabajo. Necesitamos un nuevo campamento. Los sajones creen que hemos huido, pero nos acercaremos aún más. Aquí. Los sorprenderemos. Erke, Stu, Ljufina, vosotros iréis delante. Juntos, acabaremos con ellos. No me complace luchar contra mi propio pueblo, pero una deuda es una deuda. Además, son hombres de Wessex, súbditos de Alfred. No son tus hermanos. Partiremos de inmediato. Nos abalanzaremos sobre ellos como el martillo de Thor. Después, asaltaremos las prohibiciones que Fulke guarda por todos Assex. Sí. Si logra refugiarse en Porchester, perderemos nuestra oportunidad de salvar a Seaworth. El centinela llevaba una carta que mencionaba Brieworth, Guilford y Crowley. En Crowley fabrican armas y en Guilford alimento. Brieworth es una fortaleza repleta de espadas sajonas. Uva, necesito tu brazo de hachero en Guilford. Soma, vosotros me ayudaréis en Crowley. Cuenta conmigo. Yo iré a Brieworth y comprobaré cómo está la situación allí. Bien. Nos reuniremos cuando me haya ocupado del campamento sejón. Corazón de león y astucia de cuervo. Gudrun se precipitó al juzgarte. Tenemos trabajo. Pongámonos manos a la obra. Soma y Uva, disculpadme. Ojalá os hubiera brindado una bienvenida mejor tras vuestro largo viaje. Tan solo lamento que no llegáramos antes. Necesitaremos un momento para organizar a los hombres. Después.